Ella es dulce y asfixiada con el vino Ella lo dice que con pozo ya se vino Tiene par de amigas que quieren hacer un trío asfixia con el moreno Porque no lo tiene fino este año Yo no sé lo hermoso Pero te apuesto que se moja lleno el pozo Mami, yo no soy morboso Pero te apuesto que soy pandita en baboso Cuando yo pierdo el control Baby, give it to me slow Cuando yo pierdo el control Baby, give it to me slow Control, control Turn out of the way to me Control, control Contrúlame, papi lindo Control, control Girl, come to me, take control Control, control Yo sé que te encanta el ritmo Se puso necia porque el negro no llegó Se puso mala cuando el vino la tocó Me dice que la bendiga como el papa Y en la cara que yo se la eche todo Ella se toca y tiene la mente morbosa Y se transforma cuando los primos le tocan Y me pregunta por qué yo la tengo loca Ella no sabe que yo soy el que controla Cuando yo pierdo el control Baby, give it to me slow Cuando yo pierdo el control Baby, give it to me slow Control, control Girl, I love the way to me Control, control Control, control Control, control Control, control Girl, come to me, take control Control, control Control, control Yo sé que te encanta el ritmo 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 ¡Gracias!